¿Qué tal amigos? Yo soy Vic Herrera, soy el especialista en percusiones de distribuidora GONDER Y bien, pues hemos llegado a la gama más alta de platillos de MINER, que es la serie BISAS BISAS es una serie de platillos que están fabricados en Turquía Y los diferentes terminados que ustedes pueden apreciar están dados en Alemania Que es donde los platillos son terminados y son distribuidos a todo el mundo Estos platillos están fabricados con una aleación de bronce B20 Que es lo más alto en el mundo en cuanto a calidad de bronce Están martillados a mano por completo La campana viene también templada y eso le va a dar a los platillos una brillantez y un sonido único en el mundo Cada uno de estos platillos está fabricado por artesanos Que tienen prácticamente en su ADN la receta para fabricar platillos Estos son de los pocos platillos en el mundo que se fabrican en Turquía realmente Como ustedes pueden ver tenemos diferentes terminados Tenemos la serie TRADITIONAL que es un platillo SENIMATE Es un sonido totalmente versátil y que se puede adaptar prácticamente a cualquier situación musical Tenemos la serie BRILLANTE que son platillos de la misma calidad Pero con un proceso de pulido de 6 diferentes etapas Lo que hace que el plato realmente nos brille como si fuera un espejo Y así como ustedes pueden ver el platillo así es como se va a escuchar También tenemos la serie VISANCE VINTAGE Que es una de las series que a mí en lo particular más me han encantado en el mundo Es una serie con un sonido totalmente tibio Es un sonido que se adapta perfectamente a muchísimos géneros musicales Son platillos que tienen un terminado que es un pulido con arena que se llama SUNBLAST Este SUNBLAST es un proceso que hace que el platillo quede un poquito desgastado en su superficie Dándole un aspecto como aterciopelado Y así de aterciopelado es como suena Realmente son platillos muy bonitos Y están diseñados para ser el mejor compañero de cualquier baterista En muchísimos géneros musicales Vamos a escuchar esta serie de platillos Para que ustedes puedan darse una idea más clara Del gran, gran, gran sonido que tienen De verdad es una serie que vale muchísimo la pena Son platos 100% profesionales Es gama alta totalmente Y de verdad no creo que haya alguien que se decepcione Con el desempeño de estos platillos En muchos géneros musicales También tenemos la serie Vintage Dark Que son como este que estamos viendo Son platillos que se les aplica un terminado que se llama erosionado Y después le aplican el terminado con la arena Para darle este aspecto tan único que ustedes pueden ver Prácticamente cada platillo es una obra de arte Y su sonido también También tenemos esta serie que se llama Vintage Dark Los platillos Dark son platillos que vienen mucho más crudos Son platillos que vienen nada más con un terminado que le llaman erosionado Que es como si le aplicaran algo, un líquido O alguna sustancia para que se oxidara por decirlo de algún modo Y de este aspecto único que ustedes están viendo El sonido es maravilloso Y podrán adaptarlo perfectamente a géneros musicales Que requieran de mayor sensibilidad en su interpretación Esto puede ser tipo jazz, tipo funk Que son los géneros musicales donde estos platillos Normalmente se aplican más También tenemos esta serie que se llama Extra Dry Extra Dry prácticamente son platillos crudos Como lo dice en el catálogo Que son prácticamente como salieron de la fábrica en Turquía Así es como los dejan Únicamente se les imprime con rayo láser El logotipo, el número de serie Y es prácticamente todo el proceso determinado que se les da Estos platos tienen una sensibilidad increíble A pesar de su aspecto Son platillos más finos que el resto Son platillos que se utilizan muchísimo Para géneros en los que hay que matizar mucho Ya que son platos que tienen mucha sensibilidad Puedes tocarlos súper quedito Y van a dar toda la vibración que el plato puede dar Igual que como responden cuando se golpean fuerte Y otra de las variantes de esta serie Extra Dry son los platillos Dual Dual es un platillo que tiene como pueden ver Dos diferentes terminados Es un Extra Dry en el centro Pero en las orillas es un brillante La combinación entre ese brillo Y ese Extra Dry que trae en el centro Nos da un platillo muy versátil Un platillo con una infinidad de tonalidades Que podemos explotar sin ningún problema En muchísimos géneros musicales Y bien amigos pues yo soy Vic Herrera Y estoy a sus órdenes en Distribuidora Gwonder Ustedes pueden contactarme también por medio de mis redes sociales Como Vic Herrera que aquí aparece Y estoy en la mejor disposición del mundo Para atenderlos y para responder cualquier duda O asesorarlos en la selección de algún producto De las marcas que manejamos Muchas gracias Y en Distribuidora Gwonder seguimos trabajando A pesar de estos tiempos difíciles Para poder seguir manteniendo el mercado de la música Pues con un surtido Y que todas las personas que necesiten algún material relacionado Pues lo puedan encontrar de la manera más fácil Yo les recomiendo comprar en línea Hay muchísimas tiendas Muchos distribuidores de nosotros que están vendiendo Por medio de las plataformas electrónicas Y es hoy por hoy pues la mejor opción Para poder conseguir algún instrumento Sin exponerse a salir a la calle Y poder enfermar Muchas gracias y nos vemos pronto ¡Gracias! ¡Gracias!